Apenas para ver este encuentro En el San Siro En teoría este es el El que El Atanasio Girardo Pero eso unía en sus más húmedos sueños Ufff Puta Vamos Díganme si me oye bien Si me oye Se oye más el juego que Que mi persona, que yo Vamos Quintero Perfecto Excelente Este Jesús siempre Con su agresividad, un crack el Jesús Venga, Cristian, entendemos Sí, sí, sí Qué flojera Pero bueno Uy Se va Nacional, se va Nacional Le fecharon Le fecharon Gol de Nacional No, no, no Nuestros defensas No, no Nuestros defensas Sus defensas No todo puede ser perfecto Dinero es lo que le metí a la Santa Fe Ya apareció Uy, jue madre Me distraje Ahí leyendo el chat Y me distraje Y quedó mano a mano Menos mal No pasó nada El chat de Ancris Irresponsable Porque eso es lo que soy Uff ¿Qué winning le ven es? No tengo ni idea Supongo que debe ser el 2000 Mierda El 2000 mierda El 2002 No remonto Nacional, amigos Aunque el nombre de Mónica Mónica Galindo No lo superó Sí Muy desafortunada La niña que se llama así Mónica Galindo No, pensé que había alguien ahí atrás Que la recibiera No, nadie Nadie 2000 mierda Decía el gankers Uy Uy, madre Otro ataque nacional Ay, qué hijo de la gran puta No, 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 no No, no, no Qué golazo Qué golazo No, miren, miren Qué hijo de Cómo hizo eso Qué golazo Qué hijo de la Qué hijo de Qué hijo de Mierda No, la puta madre Estoy jugando como el culo Crista con el Barcelona No, la puta madre Qué mierda es esto No Yo no sé ni qué decir No No se remonta ni el precio del dólar Ahora va a remontar ese partido No, la puta madre Somos líderes Pero quién sabe si después de esta fecha Perdamos el liderato Grande Pesutti Cuando Armani todavía no estaba nacional Estaba este Rentería 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 creo que ya lleva el hat-trick ¿No? No sé Ya perdí la cuenta Cuántos goles ha hecho Ese jugador Se va nacional de nuevo Dios mío Dios mío Qué 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 desastre Qué desastre Vámonos Oscar Rodas Dale Oscar Rodas Dale Oscar Rodas Palo No puede ser Ni eso funciona No Nada Ay, no, pero Palo Bueno Piñones No, pero ¿Por qué no está entrando? Todos van al palo Bueno, nos vamos Oscar Rodas Ay, por fin La puta madre Por fin Si mete gol Me graba poniéndome hielo en la espalda Hágale Acaba de meter gol Que conste Fran acaba de decirlo Que se me metía gol Eh Se grababa poniéndose hielo en la espalda Así que Ahí está Que conste Uy Ahora los palos se le vinieron a nacional Por Adivinen quién la cagó defensivamente Adivinen quién Vamos a Argentina Claro que sí, boludo Vamos a Argentina La concha de tu madre ¿Cuántas copas tenés? Bedosha Anchico Eso, Anchico Nos vamos Anchico nos vamos Anchico nos vamos Anchico nos vamos Wow Grande Anchico Y grande Galván Rematando Quiñones Un Estefan Medina Pero en sus malas épocas Qué grande Anchico Y qué grande Galván Nah No pasa nada Comente lo que quiera Siempre y cuando No sea Atacando a los demás De forma real ¿No? Vamos Empatamos Oigan Jesús está pasando Grossero Que alguien lo bane Sacar Álvarez Bien Camilo Vargas Con calma Vamos a hacer unos cambios Fue O sea Consiguió lo que quería Y se fue Grande El J2 Sí Vamos Es que habrá que Ojo Ojo Jesús Jesús 28 Baneado Andes Z84 Uy Miren eso Fútbol Champán No sé Pero me insultó Dejó pelado Inútil Cierto Alcancé a leerlo Pero no Creo que no se va a poder Carnal Se acabó Ganamos Ganamos Amigos Ganamos Lo logramos Logramos Rentería Quintero Hatriz de Rentería Santa Luego Rodas Galván Galván Y Hatriz de Galván Follándose a su ex equipo Grande el Galván Viendo la publicidad Juego que sale en postón Algunos de ustedes Reclaman los balones Que daban Que salieron los equipos No Yo nunca Ahí es la musiquita De mierda Que suena Voy a quitarlo Un momento Jugamos contra Once Caldas Que salieron los equipos Que salieron los equipos Gracias.